¡Ay, Che, levantate! ¿Qué es lo que estás durmiendo a esta hora? ¿Qué es la fatura? No se puede creer que no hayas comprado la fatura a este horario. La amiguita hay que ver. Hola, mi hija. Hola, mi hija. Hola. ¿No me gustaste lo que más? ¿Qué más bien? ¿Qué te pasa que no salí? Hola, mi hija. Hola, mi hija. Hola, mi hija. Ay, jequita, son tres acá. Mirá, te presento una amiga. ¿Una amiga? ¿Un amigo? Uno con la pareja. ¡Ah, está bien! ¡Hola, papá! ¿Te ha besado, papá? ¿Qué es lo que me hace? ¡Hola, papá! Eso no lo se debe venir. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Valentina! Y ella es Valentina, mamá, mirá. Ella es Valentina. ¡Valentina! Y él es Jonathan. ¡Valentina! ¡Valentina!